Este amor, apasionado, anda todo a la barca, por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. El aplauso. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. Hoy camino a la locura, y aunque todo dentro tu raza, ser y querer. Gracias.